Hay que decir que esto sí es una gran noticia y es nada más y nada menos sobre Vicente Fernández y sé que muchos de sus seguidores y también sus familiares han querido recibir una noticia como esta sin más que decir bienvenidos a un nuevo vídeo en Famous Close Up. Al parecer los médicos que están muy pendientes de Vicente Fernández han revelado que su salud ha mostrado una gran mejoría y también que se puede notar esta mejora en lo que corresponde a su corazón pero lo mejor de todo es que ya dejaría de utilizar un respirador artificial durante periodos prolongados. Además dijeron que su progreso va a ser un poco lento pero va a ir mejorando y va a ir avanzando. Sabemos que los médicos son los que dan a conocer a través de un comunicado cómo va la salud de Vicente Fernández y aquí se puede leer. Al día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea y continúa. Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica, quitar por completo el respirador en periodos de hasta una hora y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar. Y si ustedes quieren leer todo este comunicado recordemos que ellos lo publican a través de la cuenta de Instagram de Vicente Fernández. También su nieta Camila Fernández habría hecho un comentario a TV Azteca que ella ha visto una evolución muy positiva en su abuelo y dice que de verdad le encanta verlo como está ahora, que ahorita puede mover sus hombros, la mandíbula, los ojos, su lengua y la cabeza para responder sí o no y que también pudieron ver a través de un vídeo donde el cantante está cerrando la mano. Ya esto para ella es algo muy increíble y está muy pero muy feliz de ver la mejoría que ha tenido su abuelo. Esta noticia de verdad que ha alegrado mucho a sus seguidores y comenta por ahí que si él sigue mejorando quizás pase navidad en su casa, sin embargo sus familiares no han salido a confirmar esta versión, pero seguramente esto es lo que ellos más quieren y más desean después de que Vicente Fernández ha estado varios meses hospitalizado. Aunque Camila dice que si su abuelo llegase a estar en estas fechas de navidad en el hospital, ella iría a visitarlo y me imagino que no solo ella, toda la dinastía Fernández estará allí. Esperamos que la recuperación de Chente siga avanzando y de verdad que pueda salir lo más rápido del hospital y se reencuentra con sus seres más queridos. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Esto ha sido todo por hoy en Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo vídeo y muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final.